Hola y bienvenidos a Tesla Studio Music. Soy Guillo y hoy veremos la clase número 3, las pistas. Bueno amigos, vamos a iniciar con la clase número 3 sobre las pistas y en este caso vamos a ver todo lo relacionado con ellas, o sea, con las pistas o tracks. Aquí ya tengo el proyecto configurado, lo configuramos en la clase número 2, se llama clase 3, las pistas, y aquí ya tengo unas pistas, pero vamos a ver entonces cómo se crean estas pistas, cómo se les da color a cada una, cómo se les da el nombre, qué opciones tiene cada pista, cómo se ponen estos íconos y qué más podemos hacer con lo que son las pistas en Ripper. Entonces, esta área de acá de la izquierda del Ripper se conoce como el Track Control Panel, o TCP, es donde nosotros vamos a generar las nuevas pistas. ¿Cómo se genera una nueva pista? Hay varias formas de hacerlo. Primera, Track, Insert New Track, y se inserta una nueva pista, aquí está, es esta que no tiene nada, no tiene ícono. Esa es la primer forma, Track, Insert New Track. También se puede hacer con el Shortcut, Control-T, aquí lo estamos viendo, Control-T, entonces si digitamos Control-T, se debe generar otra pista, está acá también. Bien, ¿qué otra forma hay? Haciéndolo con el clic derecho acá en la zona libre, clic derecho, Insert New Track, ahí inserté el track nuevo, o dando doble clic con el mouse, botón izquierdo, ahí se insertó otra pista nueva. Entonces se insertaron cuatro pistas de cuatro formas distintas. Si uno quiere insertar las cuatro pistas al lado, le puede dar Insert, clic derecho, en el TCP, en el TCP, y le da Insert Multiples Track. Entonces aquí le puedo decir, no, yo quiero insertar cuatro tracks. Y le puedo poner nombre a las pistas, por ejemplo, le puedo decir Drums. Le doy OK y me inserto cuatro pistas de Drums. Como ustedes lo ven, quedó automáticamente con este ícono. En un video yo ya les enseñé cómo se hace eso. Eso se hace con una de las extensiones que se llama Autocolor Icon Layout. Y es que cuando yo le doy Drums, a una pista le digo Drums, se activa un color rojo y un ícono que en este caso es una batería completa. Eso ya lo vamos a ver también. Entonces voy a borrar estos tracks de aquí. Y voy a borrar estos otros tracks. Ya vimos cómo se quedan los tracks o pistas. ¿Cómo se le pone el color? Entonces le puede dar uno, por ejemplo, si le da clic derecho sobre la pista, se le activan todas estas opciones. Vamos a ir por ejemplo al Track Color. Le puedo poner Track Color, Set tracks to random color. Y él me puso este color moradito, pues se quiso poner ese color. O también le puedo decir Track Color, Set tracks to custom color. Y le puedo poner un color que yo quiera. Por ejemplo, le voy a poner este verde. Lo voy a aceptar y me queda la pista en color verde. Cuando yo ya empiece a grabar, que es en los próximos videos, esta pista aquí en el panel donde se ven la pista, donde se ven los audios, va a quedar con este color. El ícono, ¿cómo se pone? Con Track Icon. Se le puede decir Set track icon. Y le pongo el ícono que quiera. El Reaper trae mucho. Se pueden bajar unos paquetes de íconos también de internet. Digamos que yo quiero ponerle a esta guitarra, una guitarra acústica. Siempre que yo haga un track, lo primero que debo hacer es Color, ícono y nombre. Mejor dicho, nombre, color, ícono. En ese orden. Entonces el nombre, yo le doy doble clic aquí en esta área y le puedo poner Acoustic, Acoustic Guitar. Acoustic Guitar. Es guitarra acústica, ícono, color verde. Entonces ya se puede que es un track. ¿Qué puedo hacer con un track, con una pista? Pues puedo hacer varias cosas. Uno, mutearla. O sea, silenciarla. Le doy Mute. Ustedes ven que cambia el color acá. Mute. La puedo silenciar también. La silencio y la muteo o la pongo en solo. La muteo, la muteo en silencio o le doy solo. Esas son las dos opciones. Entonces si yo muteo, ella se va, se queda pues muda. Si yo soleo o le doy solo, solo suena esa pista. ¿Cierto? Puedo darle Record, que es el botón de grabar. Que es esta R que está aquí. O Armar para grabar, que es este botón Record que puede armar para grabar. Este que está aquí al lado es el monitoreo. Si tiene varias posiciones. Si está así, es Off. Si está así, es On. Y si está así, es Auto. Esto que después vamos a ver para qué sirve. Bueno, también tengo esta otra opción que es de dónde voy a grabar en esta pista. Entonces, por ejemplo, en mi interfaz yo ya tengo que el canal 1 es para guitarra directa, el canal 2 es para guitarra amplificada, el canal 3 es para voz y el canal 4 es para voz. Entonces, en este momento yo estoy grabando, por ejemplo, por el Mic Voice One, por este canal. Estoy grabando. Este es para los envelopes, sobres o automatización. La automatización la vamos a ver en otro video más adelante. Esto es para ver los efectos en el input del track. Si yo le doy click, me muestra todos los plugins o efectos que yo pueda adhirirle a una pista. Lo vamos a ver después. Está en la entrada. Y este es que me muestra toda la ventana de los plugins. Bueno, este es el de routing o ruteo que me muestra a dónde está, si hay sends o receives. Si está enviando o recibiendo ese canal. Ese canal en este caso me muestra que está yendo al audio master, master send. Y me muestra otras opciones. Este es para la fase, que es fase normal o inversión de fase. Este es para cuando hubo de pronto los overheads o los micrófonos de batería o los micrófonos que van a necesitar esta opción. Este es el pan o paneo. Izquierda, derecha. Como vemos con el mouse y dándole doble click, vuelve al centro. Ustedes dirán, ah, pero ¿por qué está como tan distinta a la presentación? A la presentación del reaper normal. Y tienen razón. Lo que pasa es que yo le tengo activado un tema. Este tema es de logic. Pero lo voy a poner en el default. Este es el default ya o el default que trae el reaper. Por default. Entonces ya lo pasé al default. El default es un poco distinto. Puede ser un poco más grande los tragos, las pistas. Pero trae todo lo que vimos, pues, una pista. Si no vemos alguna información de la pista, le damos control M. Nos centramos al mixer panel, que es distinto. Este llama track control panel. Este llama mixer control panel. Y aquí podemos ver el nombre de la pista, el número. Podemos ver la entrada. Podemos ver el para armar la pista, para grabar. El monitoreo, mute, solo el ruteo. Y podemos ver acá los inserts y los hendidos. Y si tiene efectos, si los efectos están o no activados. Esta vista de mixer control panel también es muy útil cuando se trabaja con pistas. Entonces, digamos que si le damos clic derecho a una pista. Voy a borrar todas estas pistas de aquí. Y voy a adicionar. Esta pista que ustedes ven aquí es la pista master. En el reaper es distinto que en el Pro Tools. Aquí no hay tipos de pistas. Que voy a insertar una pista. Entonces me toca que una pista mono, que una pista estéreo, que una pista de instrumento, que una pista MIDI, que una pista BSA, que una pista master. Me toca insertar todas las pistas en el Pro Tools. Aquí no. Aquí todas las pistas son iguales. Le doy doble clic. Esto es una pista. Esto es una pista MIDI, instrumento, BSA, efecto, boost. menos la de master. La de master, si uno le dice View Master Track. Si uno quiere ver el master track, uno le dice View Master Track o le da Control Alt, Control Alt M. Y se ve la pista de master. Y con Control M vamos al mixer y podemos ver la pista de master aquí a la derecha. Esa sí es especial. En la opción Track podemos ver otras opciones como Insert New Track, Insert New Track at the End of the Track List, o Virtual Instrument of New Track. Por ejemplo, si vamos a hacer un VSTI, podemos usar esta opción y poner un instrumento virtual. Por ejemplo, ahí le voy a dar que ahora el MDT, Power Drum Kit. Entonces me va a hacer y me dice que lo quiero en 16 pistas, pero le puedo decir que no. Y acá me pone una sola pista de batería con el instrumento virtual ya metido ahí. Por eso dice FX. Cuando tengo efectos, si le doy en este botón, lo enable, lo pongo enable, activado o disable, desactivado. Acuérdense que ya les mostré esto, que es de los envelopes, de las automatizaciones, el paneo, la entrada. Y está diciendo de dónde le está entrando la señal. Como es un canal MIDI, porque yo le dije que es un instrumento virtual, entonces está viniendo a todos los canales MIDI. O también puede venir al Virtual MIDI Keyboard. Digamos que entonces ya vimos cómo se insertan las pistas, cómo se arma la pista. Si se va a armar la pista para grabar, entonces se arma la pista, por ejemplo, desde aquí. Ahí ya está la pista armada. Está esperando entonces que le demos acá en el botón de grabar para empezar a grabar. Entonces las pistas tienen pues todas esta misma configuración. Voy a pasar a un tema que he venido usando, que se llama el Concept 6 Basic. Porque es un tema muy interesante, muy bonito, muy bueno de trabajar. Y aquí la pista se ve un poco mejor, se ve el monitoreo ON, el nombre de la pista, se ve el volumen, se ve el ruteo, los envíos, se ve el efecto, se ve la automatización, se ve el balance. Y se ve si está activa o no la entrada, si está activa o no la entrada. Y dice de dónde viene esa entrada, si es MIDI. Y tiene el mute y el solo aquí y la inversión de fase o la fase normal. O sea, en una sola pista es una forma de ver muy bien la pista. ¿Cierto? Y podemos ver todas las cualidades de la pista como tal. Bueno amigos, este fue el video sobre pistas o tracks en Reaper. Importantísimo, solo hay un tipo de pista. Importantísimo, todas las pistas cuando se ingresen se les debe poner el nombre, el color y el ícono. Importante, luego se les debe seleccionar cuál es su entrada. Se deben armar para grabar si vamos a grabar. Y posteriormente se les debe seleccionar el volumen, el paneo y los efectos que vayan a tener o la automatización. Bueno amigos, esto fue todo para las pistas de Reaper por hoy. Espero que le trabajen mucho a las pistas, aprendan bastante. Nos vemos en el cuarto capítulo, en la clase número 4. Suscríbanse al canal, denle manito arriba. Suscríbanse al Instagram, Tesla Studio Music y al canal de YouTube, Tesla Studio Music. Nos vemos en el próximo video. Chao.